Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y el día de hoy lo que les voy a enseñar, bueno, les voy a enseñar al final del video el outfit que traigo puesto hoy, además detallito, ¿verdad? porque ahorita como que ya van viendo una partecita pero lo combiné con algo de que me encanta, me encanta, me encanta y no les miento, llevo dos días o tres días poniéndomelo ¡Oh! es que me encantó, me encantó como me queda, se me hace como que un largo perfecto y no sé, me encantó, ya se los voy a enseñar y también es de Runway les voy a dejar los links de lo que les voy a enseñar en la cajita de información porque son bien poquitas cosas, es un haul súper súper chiquito pero son cosas que me encantaron, realmente a veces no estás como que muy contenta con la calidad de las cosas que te llegan, pero estas cosas me fascinaron me fascinaron entonces es un video dos en uno, un haul y un outfit del día para que vean lo feliz que estoy con esta prenda ahorita la van a ver, ahorita la van a ver ok, bueno últimamente he pedido como que varios vestiditos porque siento que ya anduve mucho con pantalón y no sé, como que este otoño-invierno pasado anduve mucho con leggings negros ya sabes, uno se pone como que en la comodidad y creo que nunca me quité mis leggings negros y como que ya siento que tengo que liberar un poco ya me veo como que muy pálida las piernas dije, vestiditos en cuanto haga buen tiempo y pues como ya sabes que tardan muchísimo en llegar pues ya los fui pidiendo desde hace ratito y este vestido que ya se lo he visto a varias chicas en diferentes colores creo pero a mi me encantó este rosito además cuando ya me ponga más bronceadita se me va a ver genial aunque vi una versión de... con Jess del canal Yori que yo siempre veo sus videos y vi una versión que de hecho su versión me gustó mucho más porque tenía bolsitas entonces yo en la descripción la verdad ni siquiera me fijé yo di por hecho de que si este era igual iba a tener las bolsitas pero no, no tiene bolsitas y lo que me encanta es de que de atrás es un poquito más largo y pues ya sabes a veces que te agachas o algo es mucho mejor que tenga un poquito largo es un vestido súper sencillo así como me gusta a mi la verdad como se han dado cuenta en todos mis videos no me gusta andar como que muy apretada bueno no muy apretada pero ropa ajustada casi nunca uso siempre es como que más flojita y pero el detalle a este es que tiene la espalda abajo de atrás tiene unos plieguecitos y un moñito entonces ¡ay! se ve tan bonito tan bonito no sé me encanta me encantó y así aguadito aunque ahí disculpen está arrugadito pero ya después lo voy a planchar no sé es un vestido que si le pones unos accesorios acá llamativos diamantes o cosas así pues se va a ver como que más formal pero con unas sandalias una bolsita cruzada se ve como que para el diario que ahora que yo tengo una vida de mamá ya tengo muy pocas salidas acá de party pero cuando las tengo las aprovecho ¿por qué no? claro que sí y otra cosa que pedí que sí este me encantó la estructura me gustó todo pero yo no soy fanática de esta telita no sé cómo se llama esta tela no sé si es poliéster chifón pero es esta tela si ven no se transparenta aquí parece que o sea porque ya me lo puse y me puse calzón negro y no creen que se veía pero ya si te pones una rosita con muchas cositas fosforescentes yo creo que sí se te vería pero así no se transparenta así es una tela como que flojita pero cuando es esta tela y es lisa no me gusta porque como que te resalta tus lo que no debería de estar donde está y pero esta como que es floreada como que te los disimula aunque así se ve súper grande y se ve sin forma cuando te lo pones y se ve muy lindo le hubiera agregado que tuviera bolsas a los lados no tiene y me gusta que es hasta acá alto entonces con un collar o sea no sé se daría y eso este ay perdón este es un jumper un bodysuit es short y a todo pegadito me encantó me encantó me encantó y luego otro tip que les te voy a dar para esta tienda de rongas si tú como que das un vistazo primero se te hace como que un poquito carito bueno al menos a mí así me sucedía lo veía y dice ay está un poquito carito está un poquito carito aunque es cierto que ya viene el envío incluido pero como que hay algunas cosas pero yo siempre cuando tengo una chancita o algo voy y checo todas siempre me meto en el área de sale y muchas veces les ponen descuento entonces yo casi todo esto lo he agarrado con descuento y sí o sea tienes que estar como que fijándote porque siempre 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 tienen muchos especiales y aunque sea precio especial el envío es gratis entonces es como que estar ahí echándole el ojo a la página los links porque ya no recuerdo qué precios tiene cada uno pero los links los dejo en la cajita de información y ahí ustedes pueden checarlo y el último y ya sé que vas a decir ay Sintia pero si viene la primavera ¿por qué negro? pues es que a mí me encanta el negro ay es que yo no sé yo siento que con un vestidito negro unos si ahora son tickets unos flats un collar bonito te puedes salir como que ver bien y o sea medio formal y como que para cualquier situación o esos días que te invitan a salir de rápido y no tienes como que el tiempo o el coco para poderte a crear ponerte a crear outfit un vestido negro unos buenos tacones un clutch y listo además de que pues a todo el mundo le queda bien el color negro te estiliza y todo y de este vestido me encantó la tela es un vestido que está grueso y la tela es de esta como tela como de la tela de esos que se ponen que los buzos es como de esa tela y me encanta me encanta yo no sé como que esta tela me hace ver más delgada que se esconden todos los panecillos que me he comido más que nada y además el negro también hace así ¿no? y es así tiene como que muchas pinzas aquí te queda como un poquito más ampón aquí no se alcanza a ver que te queda ampón pero cuando te lo pones sí sí se se ampona un poquito es con cierre aquí atrás ay no es que me encanta me encanta y no me queda tan corto este sí me queda como no sé hasta quisiera casi no no las rodillas un poquito arriba las rodillas que a mí me gusta un poquito más cortito me gusta un poco más cortito porque no sé a mí me gusta traer cosas cortas cada quien cada quien obviamente tampoco no cosas cacheteras si pudiera las usaría pero pero pues no pero si me gusta y se me hace un poquito largo para mi gusto pero está cómodo o sea tampoco no pareces así como que largo largo y me encanta sinceramente este vestido me encanta les dejo unos links en la cajita de información para que puedan ir a echar un vistazo y como ya saben son tres cositas y la otra cosita que también me llegó es la que les voy a enseñar en el outfit me encanta me encanta me encanta no sé siento que me queda perfecto tiene bolsitas a los lados como ahorita van a ver y me encanta bueno antes de antes de que les siga el outfit les voy a dejar mis redes sociales en twitter arroba vive en rosa 414 con el número y en instagram vive en rosa por favor siganme un abrazo bien bien grande hermosas y los dejo con el outfit y los dejo pero yo no sé me encanta yo no sé Gracias por ver el video.